La vida transcurría serena entre las labores del campo y la devoción religiosa. Pero el 18 de junio de ese año, todo cambió para cuatro niñas. Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz. Aquel día mientras jugaban en las afueras del pueblo, un ángel se les apareció. Este ser celestial, que más tarde identificaron como el arcángel San Miguel, fue el preludio de una serie de eventos sobrenaturales que marcarían a Garabandal para siempre. Las apariciones no se detuvieron ahí. El ángel anunció la llegada de la Virgen María. Y así, bajo el manto estrellado de la noche cantábrica, la Virgen se les presentó. Envuelta en una luz deslumbrante, emanando paz y amor. Una de las niñas dijo Era como ver a nuestra madre del cielo. No teníamos miedo, solo un inmenso amor. Durante los siguientes años, las niñas experimentaron cientos de esas visitas celestiales. La Virgen les confió mensajes, advirtiendo sobre la necesidad de una conversión global, hacia una vida más espiritual y menos materialista. Habló de amor, de oración y de sacrificio. Pero también de eventos futuros, de advertencias y milagros por venir. El milagro de los pinos se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de las apariciones. La Virgen prometió un gran milagro en ese lugar. Un signo que sería visible para todos y que permanecería hasta el fin de los tiempos. Es de hecho, estas apariciones, aunque no oficialmente reconocidas por la Iglesia, han llevado a miles a reflexionar sobre su vida espiritual, buscando en Garabandal respuestas a sus inquietudes más profundas. Y pese a la controversia de muchos, la historia de Garabandal ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un faro de fe para muchos. Y es que los mensajes de la Virgen, centrados en la oración, el arrepentimiento y la importancia de los sacramentos, siguen resonando en el corazón de aquellos que lo escuchan. Y nosotros nos despedimos de San Sebastián de Garabandal, pero no de su mensaje. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Misterios del Cielo. En Entre Mar y Montaña